Con anuncio formal, la asamblea está buscando a su youtuber oficial. Así que vinimos a ver, ¿cuál de los honorables cumplía con los requisitos? Pues, más o menos. Pues yo sí me animo. A ver, primero, ¿cuál va a ser su saludo para todos sus seguidores cuando inicien sus videos? Yo me llamo. Ya va, nos equivocamos de programa. Next. Ciudadanos y ciudadanas que quieren saber siempre la verdad. Ay, pero así no le van a dar like, con más ánimo. Bueno, un saludo cordial de parte de Freddy Alarcón. Suscríbanse, denme like, 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 like. Soy una estrella, debo aceptar. No es like, es like. Next. Yo no quiero. ¿Por qué? Darle oportunidad a mis compañeros no que yo tengo beneficios. O sea... Es que yo no sé cómo hacen los youtubers. ¡Yo no quiero hacerlo! Ay, bueno, entonces mejor pasamos al siguiente. Eh, suscríbase, Luis Alberto Pachalapoma, para que sepan lo que existe debajo del poncho. Uy, pero esos videos suenan muy misteriosos. Mejor vamos con otro. El programa de YouTube sería ir a ver la curul de cada asambleista, a ver realmente qué es lo que andan haciendo. Aquí hacemos leyes también para ayudar a la gente, no solo para andar comprando cosas por internet. Así que suscríbanse en corto para conocer quién será el youtuber oficial de la Asamblea Nacional. Suscríbanse al canal para ver la realidad. Rebeca Levez-Gavicios, en corto. Rebeca Levez-Gavicios, en corto. Rebeca Levez-Gavicios, en corto.